Yo diría que lo va a partir Yo empiezo, yo empiezo ¡Yo, yo! ¡No, no, no, no! ¡Yo empiezo! ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? ¿Por qué siempre tú? ¿Por qué siempre yo? ¿Cómo que siempre yo? No siempre yo empiezo Lo sé yo Aquí siempre grabamos que empiezo yo y tú le cambias el orden Después en la edición Yo digo que una cuestión es buena y después salgo diciendo que es mala Le cambiáis todo weón Ahora viene el momento de casa Hoy día les quiero hablar de Kill Bill Volumen 1 Matar a Guille Volumen... Me voy a matar a Guille Kill Bill 1 ¿Ves que es un tinta latino? No, es bacán esta película, a mí me encanta No me gusta tanto el volumen 2 Y sé que es una sola película Que dividieron en dos por un problema de tiempo Pero me quedo con la primera Volumen 1 Y se trata de una traición terrible de un grupo de asesinos a una ex compañera Que asesinan a toda su familia Y a ella aparentemente la iban a asesinar en su matrimonio Y después de 4 años de estar en su matrimonio Ella revive y quiere cobrar venganza por lo que le pasó ¿Ustedes la vieron? Si 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 Yo vi Es un poco estupido recomendar Kill Bill Porque ya creo que es un clásico Es popular igual Aparte que es una película que se hace de películas Entonces... Si Si Es un pastiche pero bien hecho Si Un pastiche de mucho, mucho Yo vi Yo recuerdo haber ido en auto Y vi un cartel Un cartel de estos como de paradero Ya De unita Así Y yo vi esto Es demasiado atractivo el posterito Y dije Loco tengo que ver esa película Claro Y yo estaba en mi época Primero Primero viene la época En que uno ve Batman Forever Y la encuentra buena Claro Después Como que uno dice No loco Pulp Fiction Esto es cine Todo lo otro que he visto antes Es una mierda Y después uno dice No Tarantino es una mierda Osea es un poster Y la wea Y yo estaba en esa etapa En la etapa cínica del cinismo Porque en la etapa cínica Encontrais bueno Pulp Fiction Y para todos los otros Y yo fui en el post cinismo En que encontrais Valo Tarantino Y yo estaba en esa etapa Y yo estaba en esa etapa Y vi a unita Así paradita Así amarilla Y se acabó De convención De convención Loco Se acabó la divagación De cinismo ¿Vas a ir a ver esa wea? Shut up and take my body loco Si Y daba lo mismo de lo que se tratara Mira Mira esta wea Ese poster maravilloso Mostaza pura Si 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 Uma Uma Si Te basta Yo vi Yo me acuerdo que vi En ese tiempo Yo compraba Era como 2003 2004 Y yo compraba la revista Conozca mas Religiosamente Todos los meses Que la conozca mas Y en la conozca mas Salió un poster Promocionando esta película Pero era como una imagen Un estilo de la película De Uma Thurman Con la espada Rodeada De los 88 Loco Y era como La loca Se los va a pedir a todos Y te quiero ver Te van a Te van a colgar Por decirle espada A la katana No Todos los taligares Van a salir No Si no Yo fui a ver esta película Al cine Con Con mi polola De ese momento Y yo la rayaba Y pensaba Esta persona Que esta sentada Al lado mio Esta sufriendo Y asi como Es la peor película Que podria haber traido Mi polola Porque robaba las cabezas Que se Y tal Cualquier chocolate Y para mi sorpresa Rayo La encontro La raja Y porque al final Tiene una cosa Que es como Todos los jumpitos To Alfredo Si Pero Pero Porque al final A pesar de ser super gore Tiene esa cosa Como de ópera Es demasiado entretenida ¿Cachai? De que la weá es como Exacerbada Y es como Gloriosa Y magnificiente El gore Sin contar el final Porque termina Y termina arriba Termina como Pero Y se dice Como asi Pero esto todavía no acaba Y es como Si Mira yo tengo una historia parecida Porque es la fe con mi hermana Que es cero Que en una calle de películas Muchos de repente ¿Con hermana es cero? No, no Mi hermana es un cero No es de ese tipo de película No es película de superheros Que al final Que es building de arte también de eso Pero Pero claro Estaba más entretenida Que la mugre Y lo pasó como mortal Que la mugre Que la mugre Y No, y lo pasó acá Lo pasó acá Y después Obvio que fuimos a ver la 2 con ella Es un ballet Esta cuestión es un ballet Es un ballet Es un ballet Es un ballet Que es muy anime Tiene un ritmo muy anime Como que los personajes Son así como muy caricaturescos Y muy a ese estilo De hecho tiene una parte que es anime De porcine Claro Lo lindo de esa parte de anime Es que No parece No queda mal con el resto de la película Porque estar anime Que en el fondo Da lo mismo que eso Sea animado en ese momento Si Al contrario como que No desanima No desanima Si, yo me anime Yo estaba abajoneado Y me anime Pero no Ahora por favor A ustedes que les parece la segunda ¿Les gustó Kill Game Volumen 2? A mi me gusta más la voz ¿Se gusta más la 2? Sí Soy de los que les gusta la 2 A mi A mi Yo creo que Son muy de quinta y bueno Son muy de quinta Si A mi me encanta la voz Pero esta Es como que es Redondita ¿Sabes? Es redondita Y si Y si hubieran hecho En la 2 algo Tan redondita como que esta Hubiera tenido menos gracias Creo yo Porque como que la Ya está en esta Ya estaba ¿Cachai? Entonces no podís seguir en esa Y como que la 2 igual tiene esa cosa como de que te quiebra el tono Te quiebra todo el tono Exactamente Todo el tono Exactamente Y se ríe de ti con eso también ¿Cachai? Y a mi me gusta eso igual Como que lo encuentro Encuentro que Esta Por como quedó Era imposible que tuviera la secuela A pesar de que la historia necesitaba la secuela Exacto ¿Cachai? 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 Que igual es super collage La caracla de esta La caracla de esta Como una línea de repente me Me ha... Si, Martín una línea Si, si, si Pero es impresionante Y yo lo supe mucho después Porque yo como que no tengo todas las referencias que tiene ¿Cuánto está la tinta? ¿Cuánto está la tinta? Pero como que supe después cuando vi Si, Everything is a Remix Como todas las referencias que salió Mil Mil referencias De películas Y de las cosas que más le gustaban a él Y que era impresionadísimo Y como que... Ahí como que... Dije así como loco Esta guay se puede hacer Así como tú puedes crear algo original Mezclando todas las guayas Eso es la gran... Harmony Gold Eso es la gran robotex Eso es la gran robotex Eso es un engaño A mi... Yo siento que las caraculas son super significativas Porque la segunda No es lo mismo que la primera Ah, si fue, ¿no? ¿Cachai? Como que uno ve la caracula y... Si... No, no Pero esta... Oye, ¿Tu momento favorito a esta película? Ahhhh... A ti me tanto Mientras pensáis ¿Tu momento favorito a esta película? La batalla La batalla contra los 88 Ahí está todo A mi, irónicamente Siendo que me encanta toda la película Mi momento favorito es el inicio La pelea La pelea Del inicio De la loca La que va a tocar en la puerta A la casa Ajá ¿Cachai? Y que pelean Y que hay un momento en que parece que la voy a hacer a resolver Y no Y los hueón Es la raja Yo puedo ver esa parte de la película una y otra vez Y no cansarme Es la raja Es la raja Y es la menos capo de toda la película De toda la película ¿Cachai? Y es la raja esa verdad A mi me encanta A mi la pelea porque son las películas esas que dan en Lizard del Drunken Master ¿Cachai? ¿Tu momento favorito? No puedo No nos vamos a mover de aquí Es que estoy entre algunas Me gusta mucho la última pelea Bajo la nieve Bajo la nieve Bajo la nieve Bajo la nieve con Oren Ishii Pero yo creo que La escena más La raja que encontré Es cuando Oren Ishii Está como que le empiezan así como a criticar su origen chino-japonés-estadounidense Y la loca le dice así como Hueón Cagaste Y le corta la cabeza Así como uno de sus Y es como Se sale del ángel Yo creo que Yo creo que es Tarantino defendiendo su película Total ¿Cachai? Que había Oye lobo pero esta hueá es super happy La hueá Escribida Esa es la escena que vamos a mostrar Buena Me parece Entonces Matar a Guille La venganza La venganza King Bill Vol. 1 Le mando por Carlos Anduesa Para todos Para todos Hola a todos Bueno y ahora Camilo Mendoza Nos quiere traer una recomendación Que no puede faltar En tu revisa ¿De qué se trata amigo Mendoza? Bueno y me traje Sanoman Sanoman Yo les contaba Antes de que empezáramos a hablar De que yo leía Sanoman Claramente Sanoman Porque como la B No se si se Va a hay que hacerle así Si no les posteamos el logo Si Yo leía Claramente Sanoman Y yo decía ¿Será un hombre que no se enferma? Un superhéroe Un superhéroe Un superhéroe empichicaleado Todo el día No Si no Yo traje Es divertido recomendar Sanoman Porque yo creo que es como Como que también es un clásico Así como King Bill También es popular Tiene como hartas cosas Como de referencia De varias cosas Pero Es el cómic Que los lectores de libros Que no leen cómic Conocen Porque Cachan a Neil Gaiman Y saben que Neil Gaiman se hizo famoso Por esta cuestión Tiene como ese aspecto medio Watchmen Como que son medio Transcientes Si Como son trascendentes Si yo creo que Bueno no en banda Yo creo que es bonito Que quiero recomendar Sanoman Porque es bonito Porque llegamos ahí A través de lo que También he contado en la repisa De Dave McKean Por ejemplo el portadista Que ha trabajado con Jim Henson Como todas las referencias van Cobrando un poco el Recomienda todas las cosas lo mismo El camión El camión Si Si Va a estar ahí Es inevitable El círculo se completa Como dicen por ahí Y Como la pizza Como la pizza Miren los colores de la pizza Dave McKean tiene una paleta de colores bien pizza Hay que decir Bien cargada al naranjo Todo se puede entender desde la pizza El círculo se completa Ese es el Mendoza verso Si el Mendoza Pero Mira Sandman es tan pro Que también es ese cómic Que alguna vez se ha puesto en revistas tipo Time O quizás fue la misma Time No me acuerdo De que O el cómic Como que los psicólogos también Leen Porque tiene esa trascendencia Yo creo que Para mí es importante Sandman Porque hay un antes y un después de Sandman Como que Cuando te gusta leer historietas Como que Es como lo que me pasó Cuando veía a Nimei Y de repente llegué a Angelion Y me voló la cabeza Y nunca nada más fue igual Yo creo que me pasó con Sandman Ese efecto Más allá de contarte que se trata Que yo creo que no anima a nadie Sí ¿Por qué? ¿Qué crees tú que hay en Sandman? Como para recomendárselo a alguien Mira yo creo que ¿Qué te voy a encontrar? En Sandman hay una historia A mí mismo Algo de eso tienes Mira Que no en banda Tiene esa reputación Porque también Sandman Se hacen las preguntas Oncológicas Que son como O donde estamos Y Oncológicas Ontológicas Las preguntas que son un cáncer Para nuestra vida Sí 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 Ortológicas Es el poder Y No Sí Pero se hace esa pregunta Se hace esa pregunta Y también yo creo que Al final lo que gran historia Sobre la idea y la muerte Como que no quiero contar De qué se trata Más que el personaje de Morfeo El Rey de los Sueños Que está buscando recuperar algo que se perdió en el camino Oye Para los niños de 8 años Que ven este programa ¿Qué es lo que significa ontológico? ¿Antológico? Buena pregunta Gulenico Sí Gulenico Menos a estudiar No Si Bueno Es que mira Yo creo que viene del argumento De estas cosas como Preguntarse también De la vida De donde venimos Y como esas preguntas El sentido Y en los toros Porque en el fondo En 70 números Más o menos Neil Gaiman Te hace ese recorrido Por altos Por bajos De este personaje Y su interacción Con un mundo también Que de repente ya no lo necesita Y que de repente lo vuelve a necesitar Pero también Hasta por ahí No manas Porque ¿Y qué onda este libro? Y este libro Es muy choro Porque es para gente incluso Que no se ha leído Sandman Y los que se lo leyeron O sea Funciona para los dos lados por igual Porque hay una suerte de Secuela Precuela Epílogo También Porque aparece varios años Después de que termina Estos siete tomos Que recopilan La historia original Y Neil Gaiman Vuelve a escribir Sobre estos personajes Que son los eternos Que son esta familia De Sueños Y sus hermanos Y en esta historia Y en esta historia Esto es un recopilatorio Donde Neil Gaiman Junta a muchos artistas Algunos que participaron En Sandman Y otros que Que él quiso recopilar O sea, está Milo Manara Que es un gallo como famoso Por el El cómic erótico italiano Muy El pechuguismo El pechuguismo Los cuerpos imposibles Y él hace la historia de Deseo Que es uno de los personajes Entonces Calza mucho Muy bien Se saborea como Se saborea como Jorge Castro Tiene todos esos efectos Jugositos Tiene todos esos efectos maravillosos Y Y trabaja como Capos igual Con Frank Wildly Con Big Ray Grouse Con gallos que son Que son Que son Como Yo creo que son de muy buena Muy buena Yo soy grande Con boca Muy buenos Ilustradores también Con boca Todos tienen boca Los ilustradores de este libro Todos tienen boca Con boca Y es bacal Incluso lo quiero Quiero seguir con mi círculo completo Porque Así como partí hablando de los superhéroes Creo que también Es bonito Porque incluso hay una historia Que Partí hablando de los superhéroes En Marvel En el primer capítulo de la repisa Y acá Está Esto que pertenece al Warner Bros. DC Comics Y su línea de vértigo Acá Incluso hay unas Unas posibilidades De contarte un poco Del origen superheróico De la DC Comics Entonces también Más encima Juega siendo que No es un cómic de superhéroes Juega No quita de que eso también existe Y es bonito de eso también Porque en el fondo No necesariamente Tenemos que leer cómics de superhéroes También Es así de amplio Sandman Sandman Así que El Sandman Comentar está en mi revisa El Noches Eternas Es un bonito epílogo También es una bonita forma De introducir a la gente A que A que Se meta en el universo de Sandman Sin miedo Porque Porque tampoco Si bien A veces da como Que intelectual esta historia O que O que va a ser pesada No, de hecho yo creo que se lee Bastante Se deja leer Se deja leer Absolutamente Y es como meterse en un mundo Y eso Como rico Como power Como con sustancia Y eso Y eso es muy bacán Mire que dice Neil Gaiman siempre había prometido Que volvería Al mundo de De Sandman No cumplió No, dice Ahora no te vuelve A un mundo de sueños Y pesadillas Y sigue volviendo Hace poco sacaron Nueva serie Igual es una máquina también De Lucas Porque es un muy buen Material base Entonces Siempre puedes volver Así es Recomendado entonces Recomendado Sanoman En su revisa En el capítulo de hoy Yo les traigo La siguiente recomendación Ya Este Este es un pack Que trae tres libros De Oliver Jeffers Era uno Se llama Cómo atrapar una estrella Perdido y encontrado Y De vuelta a casa Oye Si fuera una recomendación Ya Es que como a mi me gusta ser polémico Yo vengo a decir que De vuelta a casa No me intereso Y que Cómo atrapar una estrella Tampoco Si bien Pobre oído Si bien a mi me gusta mucho Oliver Jeffers Su trabajo gráfico Siento que Efectivamente En estos dos relatos Son súper anecdóticos Y súper infantiles Como que yo los veo Y no encuentro nada para mí ¿Cachai? Ah pero como que no te llegó Como historia Como historia Es que por eso mismo Quería hacer la contraposición Con este Ya Que es Lost and Found Perdido y encontrado Ya y ese te llegó como historia Y como ilustración Si O sea es que la historia No se entiende sin ilustración ¿Cachai? Es que la ilustración es la misma La ilustración es la que está contando la historia ¿Cachai? Estos gráficamente la raja Pero la historia ilustrada Que está aquí ilustrada No me pasa nada Y en este tampoco me pasa nada Siendo que Encuentro lindo lo que hace Oliver Jeffers Si claro Pero perdido y encontrado Es un libro Que cada vez que se lo leo a mis hijas Porque yo lo compre para leérselo a mis hijas Ya Me emociono yo Todas las veces Y es como loco Esta historia es demasiado linda weón Es demasiado linda Entonces Es heavy como El autor Por el solo O sea Por el solo meterse en esta historia Porque yo creo que este está igual de bien hecho Que los otros dos ¿Cachai? Yo creo que para Para que el público lo tenga claro Tenés que contar un poco la historia Ya Se trata de un niño Que Abre la puerta de su casa Así parte Había una vez un niño Que un día encontró un pingüino En la puerta de su casa ¿No? ¿Cachai? ¿Pingüino en la cama? ¿Cachai? Y Es la historia La aventura De como este niño Decide Encontrar De donde pertenece Este pingüino ¿Cachai? ¿Cachai? Y por tratar de buscar de donde pertenece Y tratar de ayudar a este pingüino Se empieza a Generar un vínculo entre él y el pingüino Que él ni siquiera se da cuenta de que está pasando ¿Cachai? Y es como una historia épica A niveles intergalácticos De amistad ¿Cachai? Así como heavy de amistad Que los protagonistas no se están dando cuenta Que están viviendo ¿Cachai? Como hasta el final Y es maravillosa la historia Al final con lo que yo me quedaría Respecto a esta trilogía Es que este y este Yo creo que son libros súper interesantes Para niños Y para ilustradores O sea, aquellos que valoran mucho la gráfica Por un lado Son bacán Es Oliver Jeffers Siendo Oliver Jeffers Y siendo seco ¿Cachai? Y niños Mis hijas les encantan los tres por igual ¿En serio? ¿Cachai? Por igual Pero si usted quiere Que un adulto Así como Ah, esos son libros para cargar a los chicos Ah, léete esto Léete esto Y agárrales respeto Que son esos libros que uno dice Este te voy a pasar Pa' que te caí en la boca ¿Cachai? Porque perdido y encontrado No, no puede no llegarte ¿Cachai? No puede no llegarte El libro álbum No me sabe en español Oye, sí No, no Pero son Unas historias cortas Que se leen en 5 minutos Pero son esas historias cortas Que se leen en 5 minutos Y te dejan resonando así Maliendo ¿Tú te has leído este? No, de hecho no He leído muy poquito de Oliver Jeffers Y hay que leer Te lo haces te lo leer ¿Y tú? ¿Te lo leíste? ¿Qué tal? ¿Y esos te lo leíste? También ¿Y? ¿Me encontráis razón? Eh... Discreta Juan Polémica No, menos A mí igual me gustan Me gustan En cuanto a que tiene esa cosa también como el chabón Que quizás a ti te llegó demasiado ese... 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 Yo creo que no estoy tan loco también Es como el súper trañado Los TomFound Sí... Sí... No... A mí me llegó... A mí... A mí se me van a los pelos con este... Con ese... No... Con ese... Tampoco... Es que es súper... Súper... O esa gente que dice... Ay... Esa gente que dibuja monos de palito... Y... Y... Es una ilustración ¿Cachai? Y es como los abogos... Esta es la media pega... Y aunque tú no lo valorís gráficamente... Es la media historia Estoy leyendo... Así que eso... Mi recomendación no es... Este pack... Mi recomendación es... Este libro... Perdido y encontrado... De Oliver Jeffers... Vale más barato este libro... Solo grande... Que estos tres chicos... Entonces... Yo... Después de comprarme el pack... Dije... Ah... Ahora mi hija... Pero tiene paridad... Sí... ¿Qué importan mis hijas? Igual estoy haciendo un mateo... De hecho... Gráficamente... Está increíble... Sí... No... Demasiado atractivo... Sí... Sí... Oliver es Oliver... Oliver es Oliver... Sí... Es mío... Es mío... Y está aquí... El Oliver... Es un skate... Sí... Es un skate por la ciudad... Sí... Urbano... Sí... Oliver... Jeffers... Eso... Mi recomendación entonces... Para la revisa es... Perdido y encontrado... De... Oliver Jeffers... ¿Por qué? Me encanta... Me encanta... Me encanta... Se acaba de acabar... El capítulo 7... De la revisa... Sí... Sí... Hay que decir... Que usted... Ya vio... Un... 87,5%... De la revisa... De la revisa... Y que la próxima semana... Usted... Va a presenciar... El último... Capítulo... De la revisa... Va a ser un capítulo especial... Y no le vamos a decir... Que es lo que va a tener la revisa... Y usted va a sufrir... Pero va a ser... Y nosotros... Nos alegraremos... Con su sufrimiento... Solo le va a decir... Espérenlo con ansias... Véalo... Y sufra después... La ausencia de la revisa... Se acaba... Se acaba la misa... Sí... La próxima semana... Es la última gran aventura... Misa para el final... Sí... Sí... Oye... Dile... ¿Cuáles son las expectativas... Tuvías para el próximo capítulo? Va... Déjala... No... No sé... Yo creo que... Vamos a tener que invocar... A todos nuestros... Nuestros espíritus animales... Un amor... ¿Antiguos espíritus del mal? Sí... Sí... Transformen estos cuerpos decadentes... Un... Vamos a tener una... Una manifestación... Sí... Y hoy nos vamos a elevar... En el octavo capítulo... El niño... Algo va a pasar aquí... El niño nos va a pegar una elevada... Sí... Alguna manifestación del niño... ¿Cuáles son las expectativas... Para el próximo capítulo? Uff... Esperen... Lo que espero... ¿Qué te gustaría que pasara? Viper... No... ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que te gustaría que pasara? Me gustaría... Tu capítulo ideal... Un vórtex dimensional... Un vórtex dimensional... ¿Sí? Sí... Me gustaría que... Que estuvieran nuestros... Dotulgangers... No... No... A lo mejor vamos a hacer así... Y nos vamos a convertir en... Los mega repisos... 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 Chan... Eso... No, yo... Lo que espero para el próximo capítulo... Es como poder un poco conectar con nuestro lado... El medio... Es interesante... Ya... Vámonos... Vámonos... Yo sé que usted no quiere que sacase este programa... Pero este programa... Se acabó... No... Redes sociales... Sí... Están abajo... Están abajo... Coméntenos... Recuerde... Porque... Siempre decimos... Recuerde... Escriba abajo en los paritarios... Pero como al principio del programa... Y la gente está viendo... Y después se olvida... Escriba... Acá abajo... La primera vez... De qué... Quiere que hablemos... En futuras repisas... Ya... La primera vez... Sobre todo... De Carlos... Bueno... Dijo... Bueno... Está grabado... No ha pasado... Y además... También comenten... Si es que estas obras están en su repisa... Y... Si es que les gustan... Y... No... Y comenten... La primera vez en el cine... Cuál es su primera vez... Así como la que las marcó... Ah... La que perdieron... La virginidad... Cerebral... En el cine... La virginidad... Que su cerebro... Dejó de... Dejó de... La virginidad... ¿Cómo dijiste? Or... Orcológica... Orcológica... Ortológica... Orcológica... Orcológica... Bueno... Por aquí... Por aquí Andresa... El segundo en el que... Salman... Se hacen las preguntas... Oncológicas... Bueno... Han salido grandes... Conceptos... Las invitaciones... Muchos chistes... Muchos chistes... Eh... Y los invitamos a ver... El gran final de la repisa... Esto... Se acaba... Señor... Se acaba... El repiso... Salud... Y hasta la próxima semana... Vendremos pizza en el último capítulo... En... Térese... La próxima semana... ¿Volverá el... Tazón de Superwoman? Vamos... ¿Cuál es tu pregunta? Es... Oncológica... Tomaremos algo distinto a manzana... Ya... Terminemos el capítulo... ¡Adiós! ¡Chau! Las preguntas... Oncológicas... Tres... 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 Tres...